Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gerardo Namindamo Galvez, subdirector artístico del ballet folclórico Nambaya Caimé del Honorable Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas. ¡Feliz Día Internacional de la Danza! Como bailarín he conocido diferentes ciudades, he hecho muchos amigos, también he tenido muchas presentaciones en las que transmito mis emociones a un público. Como maestro de danza, transmito mis conocimientos a mis estudiantes, a mis bailarines, desde los más pequeños hasta los más grandes, personas adultas, porque no hay edad para bailar, tampoco necesitas algunos elementos para hacerlo. Puedes hacerlo solo desde la comodidad de tu hogar, dada las circunstancias actuales en el mundo, o como todo bailarín, integrarte a un grupo y si ya estás en él, disfrutar los momentos cuando todo esto acabe. Te invito a que siempre sigas con ese entusiasmo, con esa emoción que transmites cuando subes a un escenario. Y recuerda, quédate en casa.